Saludos, soy Joaquín Rizarbulo, profesor de arqueología en la Universidad Rovira y Virgili, investigador en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y colaborador de los festivales Tarracoviva desde la época de su fundación, hace ya 22 años. Desde hace 22 años un grupo importante de gente que de alguna forma creemos que aproximarnos a la antigüedad es algo necesario y útil porque todavía hoy mucho de lo que hacemos y muchas de nuestras costumbres sin darnos cuenta pero todavía enlazan directamente con aquella antigüedad. En estas sesiones, en estas cuatro sesiones virtuales que ofrecemos en esta edición de Tarracoviva les voy a hablar ahora del mundo del ocio en Roma pero es un mundo del ocio que no es tal como lo podríamos imaginar hoy en día sino algo especial. La fiesta en Roma estaba muy regulada porque eran los Ludi. Fíjense, para un romano celebrar los Ludi, celebrar los grandes festivales anuales era casi una obligación. Los días se declaraban festivos y a eso se le denominaba el Otium, lo que nosotros hoy traducimos como ocio. Y fíjense, trabajar era el Negotium, el no dedicarse al ocio, con lo cual nos damos cuenta que de alguna forma entendían los romanos que lo que era importante y lo que era interesante era esta celebración de las fiestas. Las fiestas en realidad eran un reflejo del calendario y el calendario era un elemento esencial porque era lo que organizaba no solamente la actividad económica en el año agrícola, hay que saber cuándo hay que sembrar, cuándo hay que recoger y cuándo tienes que cuidar ya fueran las vides o ya fueran los olivos. Es también importante definir el año político. Es también importante darnos cuenta de cómo solucionar los graves problemas que puede aparecer, por ejemplo, en el caso de una epidemia, recurriendo a unos dioses que nos deben de ayudar y nos deben indicar qué debemos hacer. Todas estas actividades, por lo tanto, reflejan mucho más que solamente pensar en un entretenimiento, en una pérdida de tiempo, todo lo contrario. El Otium, el ocio, era para los romanos algo absolutamente esencial y sagrado. Les voy a mostrar a través de imágenes cómo era, qué significaba para los romanos la fiesta, cómo en realidad este tipo de celebraciones colectivas servían para asumir la forma de ser social, para que la comunidad se sintiera partícipes de las mismas tradiciones, pero sobre todo ayudaban a organizar el calendario oficial. Las fiestas no eran sino una forma de asumir el paso de las estaciones. Una imagen muy actual, extraña si se la tuviéramos que explicar a un amigo marciano. Son hombres vestidos de mujeres y en actitud provocadora y además vemos que están bebiendo. Bueno, para nosotros nosotros hoy culturalmente lo entendemos porque los situamos en el tiempo, en un momento determinado. Estos no son unos señores normales, unos chavales normales. No, esto es sencillamente una pandilla de amigos en una fiesta concreta que podemos identificar, la fiesta de carnaval. Bueno, volvemos al mundo romano. Vemos dos representaciones diferentes de ciudadanos romanos. A la izquierda una pareja, un matrimonio, se hacen mostrar así en su mausoleo funerario. Están saludando desde su mausoleo a los viandantes, a los viatores que pasan por delante del mismo. Fijémonos cómo se ofrecen. Es una imagen realista, es una imagen pudorosa, es una imagen severa. De alguna forma trasladan el concepto romano de la virtus, de las cualidades de seriedad, de valor, de nobleza que deben acompañar a los ciudadanos. Vean en la parte derecha el retrato de un personaje que no tiene ningún poder ni ningún problema en mostrarse tal cual es, con las heridas de los combates, con las arrugas del paso del tiempo. Es realmente un retrato que diríamos de personalidad. Esta seriedad de las imágenes, en ambos casos funerarias, pueden chocar con lo que vamos a ver a continuación. Son también imágenes funerarias. Vemos los retratos de dos damas. La de la izquierda, podemos identificar por su peinado, se data en época Flavia. La de la derecha, una señora de época Antonina, por esa peluca que lleva realizado con trenzas, de pelo natural. Pero, en ambos casos, nada que ver con la imagen anterior. ¿Qué pudo llevar a estas dos señoras aristócratas de edad a querer ser representadas con esta imagen pudorosa pero desnuda propia de la diosa Afrodita, propia de la diosa Venus? En realidad, lo sabemos cuando leemos lo que este liberto de Domiciano, Flavius Abus Cantus, nos dijo que había hecho en la tumba de su mujer. Él reconoce que ha representado a su mujer fallecida bajo la imagen de diferentes diosas. A esto se le llamaba la consagración, consecratio, en forma de oro. Bueno, no deja de ser un extraño transformación que permitía a nuestras matronas romanas aparecerse para la posteridad como si fuera nada más y nada menos que las diosas Venus. Esta sí que vuelve a ser una imagen de una matrona tradicional. Pudorosa, va absolutamente vestida, se cubre con el manto. Es, en este caso, una gran imagen de bronce, una imagen honoraria de un aristócrata de una ciudad provincial itálica. Pero, no deja de ser chocante que podamos ver a esta nueva aristócrata romana que ya no quiere aparecer como la diosa Venus, sino que aparece como un personaje mitológico, la reina de Lidia Ónfale. ¿Por qué lo sabemos? Porque la mujer, desnuda una vez más, con su peluca, lleva la clava y la piel del león de Nemea que son los atributos de Hércules. Esta es la imagen que escogió para ser representada para su posteridad funeraria. Y es que el mito de la reina Ónfale es el mito de cómo Hércules, el semidiós, el héroe invencible, tuvo que ponerse a su servicio y al hacerlo, la reina Ónfale, de alguna forma, le arrancó sus atributos de semidiós, le arrancó la clava que él utilizaba como arma, se vistió, se ciñó con la piel del león de Nemea y aquí vemos a un Hércules, diríamos que travestido, ejecutando tareas propias y reservadas para el gineceo, para la mujer. Está tejiendo la lana, está estirando la lana con el uso y con la fusayola. Si volvemos a nuestras fiestas de carnaval actuales, podemos, casi diríamos ya, que identificar fácilmente a este nuevo grupo de amigos. Van vestidos de una misma forma y muy probablemente se trata de una de las chirigotas de Cádiz en las cuales estos cambios de vestuario, estas actitudes de travestismo, de cambio de rol sexual, facilitan una diversión que consiste también en esas canciones tan encantadoras y tan preciosas que de una forma crítica relatan cómo es la vida en esa preciosa ciudad que significa Cádiz. Pero fijémonos, son imágenes de fiesta. Un antiguo, al ver estas imágenes, habría pronunciado este grito Ios Saturnalia y habría identificado perfectamente y sin ningún problema la época del año, que difiere de la nuestra. Habría dicho que estamos en el décimo mes, en december, en nuestro diciembre y se trata de las fiestas dedicadas a Saturno en el cual se producía durante tres días un cambio de los roles. Los esclavos de las casas se convertían en amos y los amos se convertían en esclavos. Los hombres hacían trabajo de mujeres, las mujeres cogían el poder que hasta ese momento, el poder escenográfico, el dominio escenográfico del espacio público que siempre habían reservado los hombres. También hemos de reconocer que esto ocurría solamente durante tres días y que al cabo de esos tres días todo volvía, entre comillas, a la normalidad. Pero no está de más que nos demos cuenta hasta qué punto culturas absolutamente diferentes seguimos, de alguna forma, teniendo en nuestros genes algo del pasado. Son comportamientos que, aunque cambie nuestra estructura ideológica, nuestra religión, por supuesto, los seguimos conservando casi casi sin ninguna diferencia. Otro ejemplo. Esta imagen también la reconocéis fácilmente. En nuestra ciudad, Tarragona, y en tantas otras ciudades de España, cada año al llegar la Semana Santa, se celebran las procesiones. Si un romano, un antiguo tarragonense, reviviera de pronto y se asomara a un balcón y viera esta imagen, también se daría cuenta de que está en su tárraco y no en nuestra Tarragona del siglo XX. Porque esta procesión no deja de ser una evolución con un toque de religión, digamos, de mitología cristiana, llegada al martirio de Cristo, pero este tipo de escena en el cual unos gremios paseen por la ciudad llevando consigo grandes conjuntos con imágenes figuradas es propio de la sociedad romana. Esto se llama la pompa, la procesión. No deja de ser curioso la anécdota que os cuento a continuación. Fijaos, no, la anécdota no, la observación de un hecho. En nuestra ciudad, en Tarragona, en la colonia Tárraco, cuando Augusto muere, los tarragonenses solicitaron permiso al emperador Tiberio para levantarle un templo. Estas son las monedas que recuerdan ese levantamiento. Un templo a Augusto como dios. Durante siglos, en Tarragona, se rindió culto a Augusto como nuevo dios y no solamente como nuevo dios, era el culto a Roma y a Augusto, el culto al propio estado y a su máximo gobernante. Iban pasando los emperadores, pero el culto a Augusto se mantenía. Pues bien, hay una casualidad que es la siguiente. Nosotros, hoy en día, en Tarragona, celebramos dos fiestas fundamentales. La fiesta del verano, San Maggi, 19 de agosto, el equinocio, la canícula y luego la fiesta de la recolección. La fiesta cuando ya el campo comienza a dar sus frutos, se han recogido las mieses, está a punto ya de preparar o se está ya también recogiendo la uva y son las fiestas de Santa Tecla. Dinoudagos, 23 de septiembre. Bueno, pues fijaos qué casualidad. Augusto nació en Roma el 23 de septiembre del año 63 a.C. y murió en Nola el 19 de agosto del año 14 d.C. Eso quiere decir que nuestros antepasados en Tarragona celebraron ambas fiestas. Tanto la fecha del nacimiento de Augusto, el natalis, como la fecha de su muerte, porque su muerte implicó también la divinación, la divinización, su conversión en Dios. Pero esto tampoco tiene mucho sentido, porque la sociedad romana pasó a convertirse en sociedad visiboda, cristiana, porque después la ciudad fue abandonada durante cuatro siglos, porque luego surgió de nuevo como ciudad medieval. Es decir, que aparentemente se trata únicamente de una casualidad, pero fijaos qué casualidad tan curiosa. Durante siglos los tarraconenses celebraron esas dos fiestas y si de nuevo ese tarraconense volviera a la vida, ahora se encontraría que se siguen celebrando. Le han cambiado la forma, ya no es diferente, ya no es ese culto Augusto, pero se siguen celebrando como fiestas los dos días. ¿Y qué quiere decir celebrar fiestas? No hay diferencias o no habría diferencias entre esta imagen de este mosaico romano con el cual se están sembrando los campos, se está tirando la semilla, después el arado la va introduciendo en la tierra y posteriormente de la misma forma se recogerá. Esta imagen sería la misma hasta la aparición del motor de explosión en el siglo XIX y los cambios actuales. Todavía hoy el campo se hace igual solamente que los toros han sido cambiados por los modernos tractores. Pero esta lógica del año agrario sabemos que las artes del campo tienen que adaptarse a las estaciones. Hay una época para la siembra y una época para la cosecha. Los romanos de alguna forma concebían o explicaban las estaciones del año a través de imágenes e identificaban con claridad cuatro estaciones que son las que nosotros también utilizamos, seguimos utilizando hoy de forma idéntica. Hay una época del invierno IEMS es la imagen superior que tiene esa idea de tristeza de recogimiento esas alas del viento y de las tormentas es la época en la cual no se trabaja en el campo la época del reposo. La primavera la primavera en realidad es el inicio del año cuando todo florece. El verano el verano en el cual ya se recoge la mies el verano de las actividades de todo tipo cuando las temperaturas nos permiten realizar todo tipo de actividades. Y el otoño que para los romanos significaba de alguna forma el final de ese año agrario como lo es todavía hoy cuando se recoge se entiembre la vid cuando se recoge se bajan de los olivos se recogen las aceitunas y se preparan en las almazaras el aceite. Estas cuatro estaciones son por lo tanto la base para entender el año. Y es que las estaciones rigen la vida de los hombres desde siempre. Los cazadores del paleolítico tenían que perseguir la transhumancia de los rebaños con los que se alimentaban pero los primeros agricultores tuvieron que adaptar sus cosechas y sus siembras a las épocas del año. Eso significó al mismo tiempo un aprendizaje de la observación de las estrellas. Nosotros hoy ya no miramos al cielo primero porque no lo vemos si vivimos en ciudad pero segundo porque ya lo tenemos todo que nos lo dan hecho pero cualquier campesino o cualquier marinero hasta hace cien años sabía en qué época del año estaba o sabía qué rumbo tenía que tomar sencillamente mirando a las estrellas. El inicio del invierno en el mundo antiguo se conocía sencillamente por un movimiento celeste que significa el surgimiento de una constelación que son las pléyades. Esa forma de entender que el tiempo está regido por los movimientos de los astros llevó a la creación de toda una mitología basada en el horóscopo el decidir que esos movimientos que podían ser observados y reconocidos también podían representar la vida humana. En realidad la lógica de las cuatro estaciones es una lógica basada en el sol la tierra sabemos hoy que se acerca y se aleja del sol eso provoca lo que llamamos el solsticio y el equinoccio el momento en que la tierra está más cerca del sol por lo tanto con más calor en verano o el momento en diciembre en el que se aleja más y los días son también más cortos. Tradicionalmente todas las civilizaciones fueron dividiendo cada una de esas cuatro estaciones en periodos más cortos en meses pero fijaos los meses romanos empezaban de una forma diferente a como lo hacemos nosotros hoy porque también nuestro calendario como casi todo lo que hacemos viene de los romanos. Mirad, el año romano comenzaba por el mes de Marte ¿por qué comienza en marzo el año? Bueno, tiene su lógica comienza con el nacimiento comienza con la primavera a continuación viene un mes de abril un mes de mayo un mes de junio y a partir de ahí los meses tenían números venía quintilis sextilis september october november december september todavía hoy septiembre el mes séptimo octubre el mes ocho noviembre el mes nueve diciembre el mes diez pero fijémonos que aquí ya en el mosaico no aparece el mes quintilis ni el mes síxtilis el mes quintilis se le cambió de nombre para ser dedicado al divino Julio César y se le llamó Julius y por eso cuando también Augusto murió siendo como había sido el heredero de Julio César se consideró y el gran hombre creador del imperio romano se decidió también dedicarle un mes y darle su nombre por eso surgieron los nuevos meses de Julius y de Augustus julio y agosto ¿cómo se pudo hacer esta división de meses dentro de cada una de esas cuatro estaciones? si las estaciones tienen que ver con Helios con el Sol en cambio los meses tienen que ver con su paredra en este caso es la Luna el Sol y la Luna se reparten el día y la noche con la ayuda también de otras divinidades que son las estrellas vesper y fósforos la estrella de la mañana y la estrella vespertina fijaos en este detalle que luego vamos a ver esta pátera de plata más completa fijaos que bonito el juego como el Sol aparece por la mañana lo anuncia la estrella y cuando aparece el Sol la Luna se tiene que retirar en este juego de entender el día y la noche viene también toma también un elemento importante la Luna si las estaciones pertenecen al Sol los meses pertenecen a la Luna por dos razones porque es lo que llamamos las fases de la Luna conforme la Luna empieza en un cuarto creciente va creciendo hasta que se convierte en Luna llena luego se apaga y vuelve a empezar el proceso eso es el concepto que nos permite dividir los meses cada una de esas estaciones tiene tres fases lunares que se repiten fases lunares que además como sabemos son muy importantes en el ciclo femenino de la menstruación y por lo tanto de la procreación esto permitió crear un elemento esencial en cualquier civilización que es el calendario los romanos crearon su calendario empezando en el mes de marzo y dividiendo los menses en días a partir de días y noches a continuación el mes surge por las fases de la Luna y así sucesivamente aparte de este concepto del calendario para controlar el paso de los años también tenían otro concepto convertido en divinidad era Ayón que era el tiempo absoluto se le representa siempre con esta esfera no perdón esfera no con este disco del zodíaco lleva el tirso y es una divinidad absoluta pero que está por encima del bien y del mal es decir a Ayón no se le piden favores no es un Apolo que nos tiene que decir qué será de nosotros o es ni un Marte que nos apoyará en el combate no en este caso Ayón es una referencia al tiempo pero claro ¿qué es el tiempo? en esta preciosa pátera de plata tenemos representados de alguna forma los diferentes conceptos en torno al tiempo en el centro tenemos el carro tirado por leones que lleva a la gran diosa madre a la diosa Cibeles del Asia Menor le acompaña su amante el pastor Frigio Atis que morirá por ella en torno a la sagrada imagen de la diosa danzan los coribantes sus sacerdotes armados de alguna forma aquí la diosa actúa como una diosa total representante del Olimpo la que controla el tiempo a la derecha junto a ella vemos realmente de nuevo esta figura de Ayón dentro de esa de esa elipse de los signos del Zodíaco a su lado el Agathos Demon la serpiente sagrada en la parte superior unos carros que vuelan en el cielo son los carros de Apolo de Apolo Helios del Sol con la estrella matutina fósforos que anunciará la salida del día mientras obliga a retirarse a Selene a la luna también con su estrella vespertina que anunciará la llegada de la noche en la parte inferior tenemos por lo tanto el tiempo absoluto el día y la noche y en la parte baja las estaciones una vez más se trata de cuatro erotes cuatro geniecillos que vemos desfilando uno detrás de otro en actitud alzante en primer lugar vemos al invierno con claridad después la primavera con un cuchillillo el verano está el último con las mieses y el otoño se ha colado entre la primavera y el verano mostrándonos el racimo de humas las estaciones se sitúan encima de una representación del mar es el dios Oqueanos está con sus pinzas de cangrejo en la frente rodeado con los peces que salen a dorarle del agua en la parte izquierda tenemos a las divinidades fluviales a los grandes ríos y en la parte derecha tenemos a Gaia a la tierra la madre tierra por lo tanto aquí tendríamos todos una serie de referencias maravillosas todas unidas con relación al tiempo a las estaciones y al mundo El tiempo político os había hablado a principio de curso como a los romanos les obsesionaba el control del tiempo y habían decidido incluso el día concreto en que Roma se había fundado lo recordaban con una fiesta y contaban el tiempo a partir de ese día de la fundación de Roma a purve cóndita se llama el libro de Tito Livio de la historia de Roma os había hablado también como en el foro romano en un momento determinado se construyen esos dos arcos a los dos lados del templo del divino Julio César y en uno de ellos recordaros decía se sitúa la lista de aquellos fasti los fasti triunfales de los triunfadores unos fasti en el cual empezando por el primero de todos por Rómulo hijo de Marte se nos indica sobre quién se ha producido el triunfo en este caso sobre aquel pueblecito de los de Zenina y lo segundo importante el año es decir que los fasti triunfalis son un calendario de Roma recordado a través de las gestas de sus triunfadores de sus generales victoriosos estamos por lo tanto ante el año político los romanos contaban el tiempo a purve cóndita desde la fundación de Roma y también por un carácter político cuando desde el 509 antes de Cristo nosotros también utilizamos nuestro propio criterio para contar los años para tener esta cronología y la segunda el segundo modo que tenían los romanos de hacerlo si recordáis os había comentado eran el nombre de los cónsules era tal año desde la fundación de Roma o bien el año de los cónsules fulanito y venganito cada cinco años los romanos realizan el censo de toda la población por lo tanto es evidente que controlar cuando empieza un año cuando acaba resulta siempre esencial hablamos del año político una de las primeras cosas que tuvieron que hacer los reyes de los romanos en la tradición de la propia Roma fue crear por lo tanto el calendario el calendario viene de calere de proclamar hay que decidir cuando empieza un año y cuando acaba en realidad en la tradición desde el neolítico hasta las sociedades de la del bronce esto no les importaba demasiado si estábamos a día 2 de enero estamos a día 10 de enero pero es evidente que existía una forma de regular el paso del tiempo que eran ese control de las estaciones pero cómo saber qué días concretos hay que sembrar cómo saber que realmente ha llegado el momento justo de la cosecha eso se hace por aprendizaje y se hace sobre todo como os había comentado antes observando también el firmamento poco a poco esas estaciones ese mundo que gira en torno al sol se va corrigiendo y precisando a través de la luna y a través del control de los días pero aún así las formas de hacerlo fue digamos no eran todavía entre comillas perfectas ese control del espacio ese control del firmamento no estaba todavía suficientemente desarrollado y el primer calendario de los romanos tenía inicialmente 10 meses empezaba en marzo y acababa en diciembre pero aún así vieron rápidamente que no había forma de llevarlo de una forma ordenada porque las siembras y las cosechas el campo funcionaba de forma independiente decidieron entonces añadir dos meses más dos meses lunares ese enero y ese febrero con ello lograron un año de 354 días aún así no era suficiente para regular bien el paso del tiempo y cada dos años decidieron fijaos que curioso introducir un mes extraordinario y eran los sumos sacerdotes los pontífices los que decidían en qué momento se introducía ese mes es decir fijaos quien controla el tiempo es la religión ese calendario romano funcionó durante los siglos de la república hasta que se dieron cuenta que llegó un momento en que no había forma de que cuadraran las temporadas del año agrícola con las temporadas del año político en plena guerra civil con César que se acaba de enfrentar a los campeyanos que se convierte en el 46 después de la batalla de bueno justo antes de la batalla de Munda en dictador perpetuo de Roma que está preparando la campaña en África tiene tiempo de proponer a un sabio alejandrino Sosígenes de Alejandría que llegue a Roma y le encarga la reforma del calendario fijaos en plena guerra civil César tiene que pensar también en que tienen que reformar el calendario pues mirar qué locura lo hizo Sosígenes de Alejandría en Alejandría el tiempo lo tenían mucho mejor controlados que los romanos el Sosígenes hizo una propuesta el año tiene que convertirse en un año de 11 meses de 30 y 31 días alternos y un último mes del año que sólo tendrá 28 días esto para que el año tenga 365 días como aún así aún faltaba un poquito cada 4 años se añade un nuevo día 6 días antes de las calendas de marzo y de ahí viene el famoso bisiesto que todavía nosotros utilizamos hoy cada x años hacemos un año bisiesto un año que no tiene 28 días febrero sino que tiene 29 pero bien había un problema cuando Sosígenes decidió que y convenció a César para implantar este nuevo calendario había que corregir los errores anteriores fijaos cómo lo hacían decidieron crear lo que se ha llamado el año loco el año 46 antes de Cristo fue un año que tuvo 455 días estamos hablando del año político es evidente que en los pueblecitos la gente le debe dar igual pero tampoco está de más que pensemos que lo mismo nos pasa a nosotros hoy nosotros también hoy adelantamos la hora y atrasamos la hora porque nos lo dicen y nos adaptamos y no le damos más importancia pero un año de 455 días tuvo que ser algo realmente tremendo pero todavía seguía habiendo un pequeño error un error de 11 minutos y 14 segundos en el concepto del año astronómico de forma que fijaos de nuevo la religión el concilio de Nicea se reúne para decidir la fecha de la Pascua y tiene para ello para saber cuál era la fecha exacta que reformar de nuevo el calendario y la última gran reforma se hizo en el siglo XVI 1572 con el Papa Gregorio XIII de nuevo la reforma del calendario se realiza desde la religión pero este calendario en realidad rige toda nuestra vida aquí tenéis esta preciosidad que es un trozo de un calendario romano eran cuatro placas originalmente mirad si os fijáis por arriba os he resaltado un poco en amarillo son los meses de julio de agosto y luego septiembre october november diciembre cada uno de estos meses se divide en días veis que pone K YUL N y a continuación si miráis hacia abajo 6 N 5 N 4 NP 3 POP y luego pone NON bueno pues si miráis el mes desde las calendas hacia abajo nosotros si decimos día 1 día 2 día 3 día 4 pues un latino decía son las calendas de julio bueno el día 1 y luego desde las calendas de junio dicen faltan 6 días para las nonas faltan 8 días para las idus era una forma de contar el tiempo todavía hoy los ingleses y también en Cataluña se hace igual cuando se dice bueno faltan 10 minutos pues este sistema también lo hemos heredado de los latinos por lo tanto tenemos número de día calendas faltan tantos días para las nonas y para las idus idus era la mitad de mes aproximadamente el día 15 o 14 pero además aparecen unas letras delante FG HBC DEFG bienvenidos a los días de la semana también es un invento de los latinos solamente que sus semanas no tenían 7 días sus semanas tenían 9 días eran el tiempo que había entre los días de mercado las nundinae y luego todavía una última letra una N una NP una N C F esto indica si el día es un día de fiesta o si es un día en el que hay que trabajar si el día indica que hay que trabajar es un día nefasti nosotros decimos nefasto algo malísimo bueno tiene su cierta lógica en cambio los días de fiesta son días oece fasti o bience comitialis por lo tanto cuando nosotros hoy decimos que estamos a día 1 de febrero miércoles o día 1 de febrero domingo y por lo tanto fiesta también nuestro calendario se adapta a este calendario romano pero todavía más fijaos está lleno de unas pequeñas anotaciones ludi 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 fijaos en cada uno de los meses hay un montón de días en los que aparece ludi mirar el mes de noviembre ludi 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 y mirar por abajo ludi incirco ludi incirco ludi incirco ¿qué son estos ludi? una pequeña indicación os pongo aquí de lo que os acabo de contar ahora los días del mes los días laborables otros detalles de estos calendaria conservados sobre todo de forma magnífica en el entorno de Roma aquí en la península ibérica se han conservado pequeños fragmentos pero muy pequeñitos pero en cambio estos son los de Praeneste que son preciosos grabados sobre mármol estaban expuestos públicamente para que la gente podía ir allí a comprobar en qué momento del año se estaba y veíamos como una parte importante de los días del año significaban la celebración de ludi ¿qué son los ludi de los romanos? los ludi fueron fiestas grandes fiestas públicas en las cuales se paralizaba la vida comercial la vida judicial el mundo del trabajo y toda la población participaba conjuntamente en celebraciones esto se hizo como casi todo en la sociedad romana por influencia también de los griegos un oráculo respondió a una consulta de uno de los reyes etruscos del rey Tarquinio de cómo solventar un problema de una peste las pestes fueron los problemas endémicos en la sociedad romana y se le ordenó instaurar un agón los agones los atlas las competiciones eran típicas de las celebraciones religiosas de los griegos siempre celebraban las festividades religiosas con competiciones en este caso la orden del oráculo era de que tenían que celebrar espectáculos con carreras de caballos así se hizo pero poco a poco fue cambiando este sentido de las fiestas de forma que en el siglo IV con una Roma ya conquistadora sobre los latinos sobre las ciudades etruscas vecinas sobre los samnitas decidieron los aristócratas implantar una gran festividad anual a la cual dieron el nombre de los ludi romani pero si recordáis hablábamos como esos siglos de la república el siglo V el siglo IV estaban inmersos en esas pugnas entre patricios y plebeyos con lo cual en una de las retiradas a la ventino de los plebeyos en esos conflictos permanentes también los plebeyos decidieron instaurar sus propios ludi así pues tenemos las dos grandes festividades los romanos los ludi romani y los ludi plebei estos ludis se fueron ampliando después a más a más divinidades y a otros colectivos de la sociedad de forma que aquí veis muy rápidamente no nos detendremos en el calendario romano como cada mes hay diferentes festividades dedicadas a una u otra divinidad pero repito las festividades principales en septiembre los ludi romani en noviembre los ludi prebey fijaos aquí al lado a la derecha os he puesto un detalle del calendario anterior en el mes de septiembre como la parte central del mes está dedicado a esas grandes fiestas de los ludi romani de las fiestas de los romanos se trata por lo tanto de entender el calendario romano como de una terrible sucesión de fiestas fiestas que por una parte son estas fiestas políticas propias de los romanos las fiestas para celebrar esas cuatro estaciones del año agrario fiestas relacionadas también con expiaciones de tipo religioso por razones médicas por razones de la peste y también quizás las fiestas políticas por antonomasia con el imperio fueron esas celebración de los natalicios de los príncipes en el poder como hablábamos antes para el caso de Augusto en Táraco ¿y qué se hace en los ludi? ¿qué se hace en estas fiestas? pues fijaos lo que nos dice Cicerón nos dice que estas fiestas de los romanos implican dos cosas uno para empezar identifica al ludi como competiciones como un elemento escenográfico no es solamente quedarse de fiesta en casa no hay que participar en dos competiciones fundamentales nos dice que los ludi se hacen en el circo y en el teatro que en el circo el circo es el gran edificio destinado a las carreras de carros nos dice que además se hacen exhibiciones de atletas y concursos mientras que en el teatro fijaos no dice que Cicerón está en época tardor republicana no dice que se realicen tragedias como ocurrían los teatros griegos no en el teatro nos dice que se escuchan cantos música vocal y música instrumental en el relieve que os pongo tenemos esas dos escenas de alguna forma del recito de Cicerón y vemos que la imagen teatral no es la imagen de una tragedia griega sino que vemos la presencia de un coro la presencia de los músicos la presencia de unos danzantes y por lo tanto el mundo del teatro romano es un mundo de un teatro más relacionado como veremos mañana con la música y con la danza pero además un ludo es una de estas fiestas tenía un componente religioso importante por lo tanto Cicerón nos dice que en los ludi por lo tanto festividades que se realizan en el circo o espectáculos en el circo y espectáculos en el teatro pero antes tenemos que incluir el fenómeno religioso de consulta y de sacrificio a los dioses un sacrificio siempre tiene una serie de partes que son las siguientes primero hay que realizar los auspicios hay que asegurar que las divinidades están de acuerdo en que todo está en orden para hacerlo la de sacrificio y eso lo hacen los augures los que saben interpretar los sictos necesarios a continuación se realiza el sacrificio propiamente dicho luego otra parte importante del ludus es la procesión la pompa como ya os comentaba también antes seguiría en último lugar esos espectáculos esas competiciones esos juegos a realizar en teatro y en circo y por último se celebraban los grandes agapes colectivos con los animales que se habían sacrificado a los dioses anteriormente porque de los animales a los dioses se les quemaba y se les ofrecía en los altares la sangre las vísceras pero la carne era en realidad repartida entre los miembros que asistían al sacrificio los augures como os decía tenían la responsabilidad inicial de velar porque todo estuviera en orden en esta ocasión en este precioso es un ara un pequeño altarcito está decorado con la imagen de Augusto como sumo pontífice pero aquí está realizando un augurio veis que lleva ese litus que es el bastón de los augures en la mano el bastón etrusco heredado y está comprobando que todo puede realizarse el sacrificio está todo en orden con el sistema de ver si las gallinas están comiendo los granos que se han tirado o no si al tirar los granos las gallinas se lanzan sobre ellos y los devoran es que todo está en orden pero si las gallinas no se comen los granos quiere decir que los dioses rechazan que se pueda celebrar el sacrificio o la ceremonia del senado estamos por lo tanto ante el mundo de las técnicas augurales viene luego ya a continuación si los dioses están de acuerdo los augurios han sido positivos el sacrificio el buey la Júpiter recibe la ofrenda de un buey de un de un gran cerdo y de una oveja es la suave taurilia aquí vemos el momento ya del sacrificio con el sacrificio del buey se le rompe la testuz con un hachazo para eso hace falta como veis un número de ayudantes será el momento cúspide de la de la ceremonia del sacrificio que también exige a continuación mirar en este relieve es un relieve de unos un gran sacrificio público que se está realizando delante del templo capitolino veis al fondo que preciosidad con las tres puertas de las tres celdas dedicadas a Júpiter a Juno y a Minerva y a la izquierda veis como después de ser sacrificado el buey de nuevo un ayudante le va a entregar al sacerdote que lo vemos a mano izquierda las extra es decir las entrañas de las víctimas para que compruebe viendo el hígado si el sacrificio ha sido también aceptado por los dioses si el hígado no está en condiciones el sacrificio se rechaza y no puede empezar la ceremonia por lo tanto estamos ante una sociedad tremendamente ritualizada y a continuación vendría la pompe la pompa la procesión la procesión de los ludi romani tenía todo este recorrido se iniciaba con ese sacrificio que acabamos de ver en el templo capitolino de allí bajaba hacia la plaza del foro el templo de Septimio Severo que os enseñaba el otro día con unas imágenes de la plaza forense del foro de los romanos está situado encima de la vía sacra la vía de las procesiones que atravesaba todo el foro para luego girar y seguir los pies del palatino aquí he puesto una línea recta porque no he sabido hacerlo mejor no es que ascendiera por el palatino pasaba justo por detrás hasta llegar al circo en el circo toda la población de Roma sentada esperaba la llegada de esa procesión una procesión formada por los jóvenes que ya estaban en edad de ir al ejército de integrarse en las legiones de los viejos héroes de la sociedad romana imágenes de los dioses era de alguna forma la gran fiesta en los cuales los romanos se encontraban a sí mismos y tenemos una preciosa descripción la podéis encontrar en la red de Dionisio de Alicarnaso que nos habla cómo era esta procesión de los ludi romanos la procesión tiene varias partes y de ella forman parte como os comentaba prácticamente toda la población de Roma como espectadores o como participantes con objetos sagrados que se llevan eran garillas aquí veis por ejemplo en este trozo de este friso llevan el subselium que es el asiento donde se van a sentar a continuación los tribunos de la plebe o en esta imagen de una amonedación una moneda de oro dedicada a Agripina la madre del emperador Calígula que a su muerte también fue recordada en la procesión de los ludi romani con su carro funerario dedicado a su memoria una variante de estas procesiones son las procesiones de tipo triunfal si la procesión de los ludi romani mostraba a toda la sociedad en su conjunto la procesión triunfal es la procesión de la victoria cuando acaba una campaña militar el magistrado al mando de la misma el legado tiene derecho a entrar en Roma al frente de sus tropas y lo hace primero de nuevo celebrando un sacrificio fijaos el relieve como la primera escena son los bueyes que son llevados al sacrificio y a continuación con un magnífico desfile ese desfile aquí en una restitución de Peter Connelly del celebrado por Tito después del triunfo sobre Judea sobre Judea implicaba la el mostrar a la población por ejemplo maquetas de las ciudades y de los sitios vencidos las riquezas del pueblo sometido y también mostrar a los principales prisioneros llevados bien en carro o bien sencillamente encadenados y también todo esto de una forma didáctica es decir con carteles como veis aquí mostrando explicando las diferentes fases de la guerra en último lugar el magistrado triunfador iba en su carro de triunfo lo máximo que podía esperar un militar romano una imagen del relieve que os mostraba anteriormente que está en la central de Montemartini que muestra la preparación el inicio del triunfo en este caso con los encargados de llevar este paso de semana santa con los reyes vencidos encadenados a un trofé siempre mirar la trompeta que asoma por la derecha con la importancia fundamental del aspecto musical otra imagen en este caso en una terracota decorativa de los reyes encadenados lamentándose fijaos como aquí las cadenas es un elemento también escenográfico hay que remarcar el carácter del derrotado del que se ha atrevido a enfrentarse a Roma otra escena semejante fijaos elementos que todavía hoy se han mantenido en semana santa esos bastones que sirven para apoyar las santas cuando porque cada cierto tiempo hay que descansar en la procesión en los carros cargados con prisioneros y con armas o este detalle es continuación del que hemos visto la trompeta que veis a la derecha es ese trompetero que vemos en la parte central y aquí los los camili los ayudantes de la religión llevan consigo engaleanados los bueyes destinados al sacrificio el personaje central del cortejo triunfal era como os comentaba el magistrado que había dirigido la campaña tenía derecho a subirse a una cuádrica especial la cuádrica del triunfador vestirse con la toga picta teñirse la cara de color púrpura llevar consigo los trofeos de la victoria y detrás suyo un esclavo le corona con la corona de laurel pero le tiene que ir repitiendo cada poco tiempo recuerda que solamente eres un hombre para evitar que llevado por ese momento de enorme prestigio ese militar ese legado olvidara que estaba las órdenes de la república de Roma y quisiera él también convertirse en esa realeza que los romanos odian esta es la imagen del triunfador en el arco de Tito en la entrada del foro romano tenemos unos relieves magníficos que nos muestran ese triunfo que Conali reprodujo en la imagen que he mostrado anteriormente en uno de ellos en uno de los laterales en uno de los paneles se nos muestra el paso de los elementos más de mayor riqueza y mayor prestigio que tenía la sociedad judía el famoso candelabro de oro de ocho brazos del templo era una pieza era el sacra santorum de los judíos llevado por lo tanto a ser mostrado a los romanos en el triunfo de Tito con tenemos fijaos esas tábulas ensatas mostrando los nombres de los elementos que se van mostrando es desde luego una festividad muy muy didáctica y al otro lado Tito sentado perdón sentado en pie en su carro de triunfador acompañado con sus hombres y en este caso en vez del esclavo lo que nos aparece detrás es una victoria que le coro en lo alto fijaos que detalle maravilloso de las ménsulas absolutamente recargadas de todo el ábside del arco perdón del ábside del arco en sí del interior del arco del arco de Tito con la imagen de la apoteosis de Tito Tito al morir también se convierte en un dios y la imagen es de un águila que asciende el alma de Tito hacia los cielos Otro elemento artístico para que entendamos la importancia de este desfile de esta pompa de esta procesión es la famosísima Ara Pakis el altar de la paz es la obra quizás podemos denominarla la obra cumbre de el arte alegórico de época de Augusto ese Augusto que cambió la Roma de barro por una Roma de mármol y fue un altar elevado para recordar para celebrar el fin de las guerras y la vuelta de Augusto a Roma después de las guerras en Hispania y en la Galia y el elemento que caracteriza este altar es todos los relieves que rodean esa especie de recinto en torno al altar fijaos el altar es el elemento central sobre cuatro escalones pero aquí hay una puerta de entrada y una puerta de salida con un recinto que lo delimita perfectamente esta es la imagen actual de ese recinto el recinto está decorado con unos motivos concretos fijaos en la pared veis hay unas guirnaldas hay unos cráneos en el centro entre cráneo y cráneo unas páteras recordad las páteras para las libaciones ¿qué sentido tiene este recinto exterior? ¿y qué sentido tiene esta decoración estas guirnaldas fijaos todos recargadísimos de frutos distinguimos fácilmente piñas manzanas limones aceitunas granadas un sentido de la abundancia de la riqueza pero colgados como veis estas grandes guirnaldas de frutos de cráneos de toros es el recuerdo a la ciencia augural un altar no puede estar en suelo de los hombres un altar tiene que estar en un suelo sagrado hay que definir por tanto un área sagrada el témenos de los griegos y eso se hacía recurriendo los augures se definía se buscaba el lugar concreto los augures tenían que orientar ese lugar a través de la llegada del vuelo de los pájaros los pájaros tenían que entrar por el cuadrante oportuno había toda una ciencia augural para fijarse en este tipo de evidencias y a continuación se definía el espacio sagrado mediante estos elementos de definición sencillamente creando un aspecto definido por tablas nos dice barrón del cual se colgaban esos cráneos de los primeros bueyes sacrificados a continuación el carácter sagrado se remarcaba con las guirnaldas de la fortuna de la fortuna las guirnaldas indicando la abundancia que acompañará a los sacrificios en el altar y a las páteras de la dedicación la imagen actual también tiene otra especie de segundo recinto sagrado que rodea al altar en este caso es la caja realizada por Oscar Mayer uno de los grandes arquitectos porque todas estas obras ahora también las convertimos las sacralizamos utilizando recursos en este caso de convertirlas en referentes artísticos la obra de Richard Mayer es magnífica excepto para hacer fotos porque como veis los paneles de cristal dejan entrar la luz del sol por el lateral no se le ocurrió poner un pequeño visillo unas telas blancas para filtrar la luz y las fotos siempre salen mal porque en Roma hay muchísima luz y siempre el sol te molesta por un lado o por otro pero en fin esto ya es una forma de sufrir a los grandes actores del arte contemporáneo toda esta gente que como nosotros acudimos a ver el Arapakis estamos delante de un monumento que cuenta un determinado mensaje ese mensaje es de nuevo la fortuna la parte inferior nos muestra una vegetación exuberante es el anuncio de la edad de oro de la aurea que proporciona el principado de Augusto a los romanos y imágenes de la historia de Roma en la parte superior veis por ejemplo a la loba con los gemelos ese ha restaurado toda la figura aparece en otro Aeneas en otro aparece propiamente la paz que da nombre al altar pero también aparece una procesión veis todo el panel lateral es una curiosa procesión este altar de mármol en realidad estaba pintado ya os había hablado en otras clases sobre la importancia de entender la policromía en el arte clásico policromía que se ha perdido y por eso siempre estamos delante de imágenes aparentemente blancas pero que los estudios recientes de reconstrucción óptica y de rayos X permiten identificar los colores sobre todo el azul egipcio o el rojo verbellón y esta sería la imagen pintada que tendríamos que hacernos de la imagen está tomada desde el mismo ángulo que hemos visto anteriormente ahí veis la loba con los gemelos con Marte el pastor y toda esa procesión de personajes ¿de qué se trata? pues es una presentación de la élite de Roma del momento la procesión con la cual el senado y todos sus órdenes van a recibir a Augusto y a su familia una procesión en la que nos aparecen es la sociedad romana los augures los colegios sacerdotales todos ellos representados en procesión acompañando a la familia entera de Augusto con todos sus personajes en una de las caras los personajes principales Augusto el propio Agripa su hija Julia su mujer Lidia su hijo Tiberio y de alguna forma los familiares menores en la otra en la otra de las caras ¿por qué toda la familia imperial? porque todo esto es un mensaje iconográfico destinado a la población Augusto el príncipe quiere crear una nueva dinastía y lo hace bajo una fórmula sutil su familia ha de ser un ejemplo para todos los romanos en esto pobre lo tuvo complicado porque él buscaba un sucesor y no lograba encontrarlo primero fue Marcelo su sobrino pero murió luego casó a Julia que había sido su mujer y era su hija con su amigo Agripa tuvieron dos hijos Cayo y Lucio él pensó en ellos para que le sucedieran los dos murieron de alguna forma lo que tenemos aquí es los retratos de los personajes de la familia de Augusto y el orden de su sucesión detrás de Augusto aparece Agripa Cayo su hijo mayor Julia la hija de Augusto Tiberio el hijo de Augusto pero que en estos momentos estaba detrás en la línea sucesoria Antonia la menor Druso el hermano de Tiberio es decir son los familiares directos de el príncipe de Augusto y este mensaje tiene también un refrendo en época actual pues si hemos visto que la procesión de Tarragona era un poco la continuación de aquella pompa romana fijámonos en la siguiente imagen volvemos a nuestra procesión de Semana Santa es ya el momento final después de esas tres o más horas que dura ya han pasado todos los pasos y en el momento final aparecen fijémonos las autoridades es la representación de las autoridades religiosas civiles y también militares de la ciudad acompañados también de la guardia urbana con uniforme de gala no es casualidad que todos estos personajes públicos estén acompañando a la procesión lo hacen porque así funcionaban las procesiones romanas esos miembros una imagen de mayor detalle primero el señor arzobispo acompañado de miembros del capítulo y detrás el alcalde el gobernador civil representantes militares y policiales y por último la banda pues bien todavía hoy no hacemos más que volver a repetir esa forma de reconocer las autoridades de reconocer los diferentes elementos que forman parte y personajes que forman parte de la vida pública tal como se hizo en el Arapakis de Augusto incluyendo este relieve con los pretorianos que era también recordar esa guardia específica que rodeaba Augusto para que y que daban realce con sus bonitos uniformes a estas procesiones exactamente lo mismo que todavía hacemos hoy con la guardia urbana que ya nunca lleva esos cascos con cascos emplumados en su vida cotidiana la música importante os decía antes con aquel trompetero nos justifica esa orquesta o esas orquestas esas bandas que todavía acompañan la procesión para indicar con sus tonos la importancia del bruto fijaos hemos hablado que los romanos se pasaban todo el año de fiesta en fiesta que había un auténtico montón de fiestas fijaos 45 días de fiestas sagradas fijas hasta 103 días con ludi de fiestas continuas por un total de 148 días de fiesta bueno aparentemente los romanos no trabajaban se pasaban todo el año de fiesta en fiesta recordar trabajar para los romanos era un día nefasto en cambio los días de fiesta eran días fastos y nosotros ¿qué hacemos hoy? ¿trabajamos mucho más que los romanos? vamos a ver un año tiene 52 semanas y de esas 52 sábados y domingos descansamos de forma que ya tenemos 104 días de descanso oficial todos los años además 30 días de vacaciones por ley además hay 12 fiestas anuales que quedan fijadas siempre en el calendario de trabajo son las fiestas que se dividen entre unas fiestas oficiales del estado la constitución etcétera 8 días más fiestas de cada una de las comunidades autónomas en el caso de Cataluña 2 días más las fiestas locales de la ciudad de Tarragona 2 días más bueno si sumamos todo esto fijaos que cosa tan curiosa otra casualidad 148 días de fiesta de la sociedad romana pues nosotros hoy en día hicimos 146 casi lo mismo y eso hemos de decir después de que tengamos dos días de fiesta sábados y domingos como una conquista de los años 70 y 80 yo recuerdo cuando era niño mi padre todavía se trabajaba el sábado por la mañana el fin de semana era sencillamente sábado por la tarde y los domingos y también eso había sido otra conquista es decir que hemos tenido que pasar la revolución la segunda revolución industrial para lograr tener los mismos días de fiesta tenían los romanos todo esto para entender un año agrario que funciona de forma independiente si pasáis por un campo con vuestros coches por una autopista un día de navidad o una fiesta determinada o no importa qué domingo es probable que veáis que alguien está trabajando en los campos porque el trabajo de los campos no entiende de días políticos no entiende de fines de semana hay que preparar la tierra cuando hay que hacerlo y hay que hacerlo a la vez de pronto y todo por lo tanto esa forma de relacionar la vida real con la vida política forma también parte de nuestra obligación de reflexionar a la hora de entender todas estas grandes fiestas y toda esta composición del año que recordar empieza en marzo y acaba en februarius el mes de la purificación carpe diem de la purificación y de la purificación de la purificación Gracias.